La carta de convocatoria que le dicen que va a ser presidente de mesa, oficial, acá no aparece nada raro, nadie, y le dicen, tampoco acá te van a decir nada, pero este fue él. ¿Te llegó a tu casa esto? Sí. ¿Un tiempo antes? Me llegó el 7, creo, antes de las pasas. Antes de las pasas, ya sabías que iba a ser, ah bueno, las dos, sabías que iba a ser presidente de mesa. Y si había balotas también tenía que ir de vuelta. ¿Sabés cómo te eligieron? ¿Preguntaste? No, me llegó nomás la carta y me tuve que presentar. Y ya está, no te pedían requisitos, ni esto, que si no hay escuela, estas cosas que discutimos tanto, que si no hay secundario, no hay secundario. Claro, que si tiene secundario cumplido, si no, no te decían nada. ¿Lijeron a estar de sin grado o tal? Absolutamente. Bueno, primer mito desterrado, toma, guarda esto bien que es un gran recono de la voz. Sí, esto. A ver si alguno lo puede ayudar. Este chico es Brian, que estuvo con el presidente Alberto Fernández, el que pasó todo eso en la mesa. Ya saben, de la gorrita. Bueno, lo llamaron de Energaz, dijo, para ofrecerle trabajo y perdió el teléfono. Un poco estaba emocionado porque lo había recibido Alberto y qué sé yo qué. Y el pibe necesita trabajar, tiene un chico de cuatro años. Así que por ahí, si alguno sabe, se comunica públicamente de alguna manera, le hace llegar la idea de Energaz y qué sé yo, que el pibe necesita laburo. Él y muchos, muchos como él. Bueno, voy a hablar con mi amigo Daniel Scioli, que es inconmensurable como amigo. Y además temprano, es increíble. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Buen día, Mauro. Gusto escucharte. Y más bien, ¿estás bien? Muy bien, todo bien. Fundamentalmente por lo que le está pasando a la Argentina en cuanto que vemos que Alberto Fernández, presidente electo, ha cambiado la agenda en cuanto a dónde va a poner el esfuerzo, tal cual lo prometió en la campaña, ¿no? Es decir, empieza la palabra inversiones, la palabra recuperación del salario, la atención a las pymes. Y eso es muy auspicioso, uno puede ver, inclusive en el marco de esta visita a México, que es un país muy importante para el destino de exportaciones y atraer inversiones, como el caso del encuentro que el presidente mío va a tener hoy con Carlos Slim y otros empresarios. Está bien interesante. Sé que estuviste con él y que estás todo el tiempo interactuando y sos muy privado, muy cauteloso, pero ya se habla de un lugar en el gabinete que vas a tener ahí. ¿Puede ser? No, yo creo que hay que ser muy respetuoso a los tiempos, Alberto. Él mismo le ha dicho que tengo entendido que más próximo ya a la toma del poder formal, él va a definir su colaborador en este momento. En mi punto de vista, casi no lo corresponde. Quizás es un relevamiento del estado de situación del estadio y en función de los objetivos que tiene para... Y esta agenda en la cual hablábamos, él termina definiendo el equipo. Yo siempre estoy para ayudar, como lo hice en el partido justicialista, buscando la unidad, como lo hice cuando entendí que la candidatura de Alberto era la síntesis de la diversidad junto a la esquina, de todo el amplio aspecto político y que interpretaba muy bien lo que la gente estaba demandando, un ansia para defendernos y por eso ha tenido un apoyo contundente, como se puso a disposición aquella propuesta del otro camino. Y ahora hay que colaborar, porque la complicidad de los problemas argentinos necesita el compromiso de todos los sectores. Así que cuando es el momento será lo demás, como él mismo lo ha dejado trascender con todos, dando vueltas, nombres, etc. Bueno, son especulaciones, entiendo la ansiedad periodística en cuanto a una vez que se definió la elección, ver por el último lugar, quién va al otro, pero eso en algún momento más próximo a la toma del gobierno, seguramente ahí tomará una decisión y yo como lo hago siempre, más allá de donde sea, como sea, o si es, siempre para ayudar a la Argentina con mi experiencia, sintiendo mientras tanto también, Mauro, te lo debo decir, una reivindicación de todo mi coherencia de haber estado siempre en un mismo lugar, luchando por estas ideas de la producción, el trabajo, de promover la educación, y el rol del Estado en áreas sensibles como la salud pública, inclusive todo lo habíamos hecho en su momento en la provincia de Buenos Aires, que fue avalado por el 56% de los votos en su momento de reelección, y vemos ahora la gente de la evaluación que ha hecho el gobierno actual de la provincia, el triunfo que le ha dado a Kicillof, que también está empezando a cambiar ya la agenda de la provincia, poniendo el esfuerzo donde lo hay que poner, es decir, en reactivarla, en expandirla, porque sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? El ajuste, cuando uno habla de ajuste económico, eso deriva con ajuste en la salud, en la educación, en políticas imprescindibles para que un país se desarrolle, así que, y se está regenerando un factor fundamental que es la confianza, la confianza y normalmente expectativas sobre Argentina, y también debo decir que lo veo al presidente también con una responsabilidad de, bueno, de facilitar en cuanto a ese diálogo que tengo entendido, que ha sido a la altura de la madurez y la responsabilidad que pide la gente para una transición ordenada que atraiga a ese estresado un poco al país, ¿no? Sí, 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 la profundidad tiene grandes problemas económicos, ¿no? Pero es verdad, te facilita, digamos, que puedas trabajar un poco mejor cuando aceptaste el resultado, ganaste, perdiste, decidiste tu vida en el medio, me parecía que un enorme estrés en todo eso. Así debe ser. Así que ahora lo estás facilitando. Bueno, por ahí te olvidaste de contar que fuiste ministro de Turismo, que hiciste un gran laburo ahí, ¿no? ¿Te acordás de eso vos? Mirá, fui ministro de Turismo en el peor momento de la Argentina, obvio lo tengo muy presente. Ayer estaba con, tuve un encuentro justo, esas cosas se dan con el empresario del sector de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, recordaba en aquel momento cómo fue el turismo la punta de lanza de la generación de nuevo empleo, de atrás de divisas del turismo, pierde 8 mil millones de dólares por año en la cuenta de turismo, y si se da muchísimas divisas a las que vienen. Eso no significa, obviamente, la gente puede tener libertad de viajar, pero tenemos que buscar en el marco de esta nueva política internacional, cómo hacer Argentina una potencia turística. Y más allá, aquí en el toque, yo voy a estar siempre para ayudar, porque el turismo tiene respuesta rápida a generar ingresos genuinos de dólares, como las exportaciones genuinas, como atraer inversiones genuinas. Si hay un problema de dólares, bueno, el turismo, como el caso de Vaca Muerta, como el caso de todo lo que es la agroindustria, seguramente ha dado un gran reimpulso y moviliza las economías regionales. Si hay algo que se ha hecho estos años, se ha dado más conectividad al país, y eso facilita a la llegada de más turistas. Hoy tenemos vuelos de España directo a las cataratas de Iguazú, que son muy importantes, hay mejor infraestructura, hay una camada de chefs jóvenes que hacen de la gastronomía un atractivo, adquirir a buscar ferias, congresos, convenciones, es decir, tiene una agenda internacional muy fuerte, el turismo también. Eso, bueno, en su momento lo hicimos y pudimos generar resultados muy fuertes, a tal punto que te acordarás que Néstor después me convocó para ser su vicepresidente, a parte de esa tarea que habíamos hecho, pero, bueno, se verá de qué manera queda la nueva ley del Ministerio, a quien Alberto le confía las nuevas áreas. Yo simplemente estoy asurando a todos los estados en el alcance con mis relaciones internacionales, con mis contactos en todos lados, diciéndole, como buen argentino, bueno, preste atención a Argentina, porque viven en un tiempo diferente, un presidente con una gran solvencia y conocimiento del Estado, y voluntad de cerrar la Greta, de una exportación para siempre. Lo de la embajada en Italia, entonces no va, ¿no? Son de las cosas que se han dicho. Lo que pasa, Mauro, y yo sé, por lo que escuché en tu programa, y que se decía que si lo había aceptado, que lo había rechazado, sería una falta de respeto a Alberto por el vínculo que tengo personal, estar hablando de aceptación o de rechazo cuando no ha sido temas que primero, era lo primero, gana las PASO, gana la elección, hace un relevamiento de su gobierno y después definirá. Fíjate que no hay ningún caso concreto que yo he escuchado en la boca de él, decir, bueno, fulano va a tal lugar. Y me parece que hace bien, porque ahora está siendo todo un estudio profundo, como decía, de la complejidad de la situación. Ahora, yo pues embajador, en Italia, donde sea, o no embajador, puedo estar en un cargo, no puedo estar en un cargo, pero no por eso no voy a dejar de hablar con mis amigos tan, y decirle, che, ven a la investigación de Argentina, o mis amigos en Estados Unidos, que a buena hora también vemos este diálogo telefónico entre el presidente Trump y Alberto, que ha llevado también, creo, tranquilidad a los mercados, que va a haber racionalidad, y espero que eso mismo se pueda ver traducido por parte de Brasil. Brasil y Argentina, necesitamos complementar nuestras economías, integrarnos cada vez más, que haya una armonía, que haya un respeto profundo institucional a la voluntad popular de nuestro país, así que esperemos que esas cuestiones sean escuchadas, que hayan atrás y haya una gran armonía, que es un esfuerzo donde hay que poder. Bueno, me alegro mucho de que estés bien, yo te conozco profundamente, me alegro que estés muy bien, la vida es así, una piña, una caricia, una piña, una caricia. Sí, el tiempo es un gran ordenador, querido Mauro, la madurez, cuando, bueno, y yo siempre tuve confianza y nunca me dominó la ansiedad, y confío en la gente, seguir trabajando, que es el método que yo interpreto, entiendo a lo mejor, nunca saqué los pies del plato, como quien dice, ¿te acordás que dice, bueno? Sí, sí, sí. Y si para hablar, te voy a poner hombre y para ayudar, póstale ya, no, póstale un cargo, póstale un lugar, el otro, pero mi pasión por Argentina. Porque sé lo que, me encanta trabajar, mirá que ahora me llamás, yo me despierto todo el día, seis de la mañana, me encanta trabajar, me encanta ayudar, me encanta dar mis puntos de vista, cuando me lo piden, y me parece muy interesante lo que está ocurriendo en el país y la gente debe tener muchas razones para tener confianza y esperanza de un futuro mejor. Acá, como lo propio Alberto lo ha dicho, no hay soluciones mágicas, esto no es algo provincial, que no me pueda dar vuelta todo un día para el otro, pero cuando ya ves que hay diálogo en La Habana, cuando hay diálogo más duro con el presidente actual, cuando ves cómo avanza el acuerdo económico y social, cuando escuchas un hombre de la profundidad de Héctor Daer, representante de los trabajadores, cuando ves que las pymes también avanzan en la unidad de sus entidades, cuando ves esta visita a México, en fin, hay una serie de cuestiones que uno come los diarios y ve los contenidos, entonces, y bueno, a buena hora, tanto hacía falta esto, está cambiando la agenda de Argentina. No, ya los diarios, mirá este programa de televisión de tu amigo que te informa de todo. Bueno, así siempre, maravilloso. Ya sé, gracias, Dani. Bueno, querido. Gran abrazo. Si te haces una novedad, vas a ser el primero espadarro. Muchas gracias, un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Me lo veo casi siempre maravilloso. Siempre hay que verlo.